En este vídeo vamos a ver tres funciones que pueden ser interesantes, que no son necesarias porque las podríamos emular las tres con matemáticas, pero nos facilitan bastante la vida. La primera función que vamos a ver es una muy útil, que es el mapping, el mapeo de valores. El mapeo de valores es algo que podríamos arreglar con una regla de tres, pero es más sencillo si utilizamos una función directamente. Imaginaos que quiero cambiar el color de fondo, lo quiero hacer más verde o menos verde en función de dónde tengo el ratón, de si lo tengo a la izquierda o a la derecha. Entonces hay una cosa que podríamos hacer que es directamente ponerle aquí una variable que se llame verde y le digo que la variable verde es igual a el mouseX. Entonces si mouseX está muy a la derecha, la pantalla se verá más verde y si está muy a la izquierda se verá más negro porque tendrá menos verde. Vamos a grabar el código, vamos a arrancar el servidor y vamos a ver cómo queda. Un segundo, que tengo el servidor aquí en otro lado, ahí está. Vamos a ver, vale. Lo hacemos un poco más grande y ahí está. Vale, entonces fijaos que si estoy a la izquierda está negro y si estoy a la derecha está verde. ¿Qué pasa? Que el tamaño del canvas ahora mismo es de 400, entonces esto es cero, cero es cero del mouseX, el mouseX vale cero, entonces el color vale cero. Va incrementándose, esto deben de ser unos ciento y algo píxeles, ¿no? Y cuando llega a 255, que es el máximo del color, que debe estar por aquí, ¿no? Fijaos que ya no hay variación. De aquí hasta el final no hay variación. ¿Por qué? Porque el 255 está aquí más o menos a esta altura y el tamaño del canvas es de 400. Entonces sí que es cierto que está relacionado la posición del ratón con el color, ¿vale? Pero hay un momento en el cual se corta y ya no me hace caso. Así que lo que habría que hacer sería adaptar, ¿no? Es decir, este color verde, esta variable verde, tiene que ir de cero a 255 y este mouseX ahora mismo va de cero a 400, que es el tamaño de la pantalla. Así que habría que adaptar ese valor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Le vamos a decir, el color verde que yo quiero poner va a ser igual a un mapeo. ¿Un mapeo de qué? Pues un mapeo de la posición del ratón que va de cero a 400 y el verde tiene que ir de cero a 255. Entonces esto lo que me hace básicamente es una regla de tres, ¿vale? Pero lo que está haciendo es que el mouseX es un número que va de cero a 400 y la salida, que es la variable verde, es un número que va a ir de cero a 255, ¿vale? Entonces fijaos que con esta instrucción de map lo que hago es mapear un valor dentro de otro, ¿vale? Si queréis puedo hacer un dibujo y lo vemos ahí más claro, ¿no? Es decir, el ratón va a ser un valor que va a ir de cero, vamos a hacerlo aquí con una escala, ¿eh? El ratón va a ser un valor que va a ir de cero a 400, aquí ponemos un cero y aquí vamos a poner un 400. 200, sí, y el valor del color va a ser un valor que va a ir de cero a 255, entonces lo que va a hacer este señor básicamente es adaptarlo, ¿vale? Es decir, a ver, esto sería cero y esto sería 255, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando este señor de aquí esté aquí en medio, esté a 200, lo que va a hacer es hacer que este esté a 128, es decir, este va a ser esta correspondencia. Cuando este señor esté a 400, este va a valer 255 y cuando esté aquí, ¿vale? Es decir, va a hacer una proporcionalidad, básicamente lo que haríamos con matemáticas, con una regla de tres, ¿vale? Vamos a probarlo, paro el servidor, lo vuelvo a arrancar, aunque muchas veces no hace falta, sino que se actualiza solo. Vamos a ver, ahí está, entonces fijaos que ahora sí que... Vamos a cerrarlo, a ver, verde, map, mouse de 0 a 400, 0 a 2, ¿vale? Go live, ahí está, ahí ya lo tenemos, ahora sí, ¿vale? Aquí está cero, antes por aquí se me paraba y fijaos que aún todo este recorrido está adaptándose, ¿vale? Así que esta instrucción de mapping es súper interesante, de las tres que vamos a ver es la más interesante, porque luego me hace es adaptar un valor. Este sería el valor de entrada, este sería el rango de entrada, desde qué número a qué número va ese valor, y este sería el rango de salida, desde qué número a qué número va ese valor, ¿vale? Entonces, bueno, pues así de fácil, ¿eh? Yo he trabajado con 0 a 400, pero podríamos trabajar con números negativos, entonces podríamos adaptar una escala que va ya de menos 100 a 100 a otra escala que vaya de 0 a 10, por ejemplo. Podemos adaptar cualquier escala. Hay otra función en esa línea que sería el constraint, el constraint sería poner limitaciones. Vamos a ver, por ejemplo, yo creo que con este mismo lo podemos hacer. Le vamos a poner un constraint, vamos a decir, mira, el verde quiero que sea el mismo que el del ratón, el mismo valor que el del ratón, ¿vale? Pero lo vamos a limitar. Lo vamos a limitar, le vamos a decir que aquí sería mouseX, ¿vale? Pero con una limitación, solo quiero que me cojan los valores que van de 50 a 200, ¿vale? Entonces esto lo que haría sería que, vamos a verlo, grabo, lo envío al servidor, go live, ahí lo tengo, entonces fijaos que por aquí hay un mínimo de 50, aunque me mueva yo en esta parte de aquí, el valor mínimo que va a sacar siempre va a ser 50, entonces a partir de 50 sí que me hace caso, ¿vale? Fijaos, de aquí de 0 a 50 no me hace caso, el mínimo va a ser 50, de 50 a, ahora no sé cuánto le he puesto, a 200 sí que va a haber una variación, y a partir de 200 tampoco me hace caso. Entonces este constraint lo que hace es poner limitaciones, es, sí, te voy a hacer caso, voy a leer el valor del ratón y lo voy a aplicar al verde, pero si ese valor es más pequeño que 50, ni caso, va a valer 50 siempre, y si ese valor es más grande que 200, ni caso, ese valor va a valer 200 siempre, ¿vale? Sería como, pues eso, poner limitaciones a un valor, es decir, el valor de salida es igual al valor de entrada, pero con unas limitaciones por arriba y por abajo, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer, vamos a ver cómo lo hacemos para que quede bonito, sería una interpolación lineal. Una interpolación lineal es que las siglas son LERP, ¿no? Linear Interpolation, ¿vale? Entonces yo le digo, vamos a hacer una interpolación lineal, le tengo que decir el número de salida que sería 0, el número de final que sería 255, y aquí el número valor de la interpolación lineal. Y ahora os explico de qué va esto. Una interpolación lineal es cuando tenemos dos casos, ¿no? Tenemos dos valores, un valor inicial y un valor final, y entonces el color o lo que hagamos se va a mover entre ese valor inicial y ese valor final, ¿no? En este caso, el verde va a ser un valor que va de 0 a 255, el valor inicial es 0, el valor final es 255, y aquí vamos a poner un número del 0 al 1, donde 0 es el valor inicial y 1 es el valor final. Es una cosa, puede parecer un poco tonta, pero ahora veremos la utilidad, ¿eh? ¿Vale? Grabo, paro el servidor, lo vuelvo a arrancar, entonces ahora mismo está a negro, ¿no? Y si le digo 0.5 estaría a la mitad de color, grabo, sí, y si le digo 1 estaría al tope del color, que sería 255, ¿vale? Sí, lo veis. Básicamente es eso, ¿no? O sea, yo le digo cuál es el valor más pequeño del verde, cuál es el valor más grande del verde en este caso, y entonces con ese número de 0 a 1 yo voy diciéndole cómo quiero que sea de grande ese valor. Dejadme hacer una prueba a ver qué os parece, ¿eh? Entonces aquí lo que voy a hacer es que en este 1, no voy a poner un 1, sino que voy a poner una variable, le vamos a poner la variable v, voy a declarar la v por aquí fuera, vamos a poner un 0, y aquí le voy a decir que a la v esta le vamos a sumar 0,1 a cada vuelta, ¿vale? Sí, v es un valor que vale 0 y se le va incrementando, básicamente es un contador, ¿no? Entonces lo que haré es que va haciendo esa interpolación lineal que va a... ¿Veis? ¡Uh! Ha ido súper rápido, ¿eh? Vamos a ponerle 0,01 para que vaya un poco más lento. Ahí sí que se ha visto, ¿eh? Va subiendo, ¿eh? Lo veis que va subiendo. Vamos a ponerle un valor un poco más pequeño, ¿vale? Porque si va a 60 fotogramas, pues va como muy rápido, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Entonces, la prueba que vamos a hacer va a ser la siguiente. En vez de aplicar esto de aquí, que sería una función lineal, es decir, la v se le va sumando 1 y va incrementándose, vamos a decirle que esta v no sea una función lineal, sino que sea otra cosa. Vamos a declarar una v2, ¿vale? Entonces esta v2, que es la que le voy a aplicar al lerp, esta v2 va a ser, por ejemplo, un coseno, ¿vale? Va a ser un coseno de la propia v. Es decir, la v va a ser un contador que va sumando y después lo que se le aplica no es la v, sino que es un coseno o un seno, que es una función que, como sabéis, va subiendo entre menos 1 y 1. Va subiendo entre menos 1 y 1 y además va subiendo con una velocidad, ¿vale? Entonces lo que va a dar la sensación, vamos a hacer un valor absoluto para que no me envíe los valores negativos, entonces lo que va a dar la sensación es de algo que va subiendo y bajando. No sé si lo veis que va, pues baja, sube, baja, sube y así todo el tiempo. Debería hacerlo todo el tiempo, ¿eh? Vamos a parar el servidor, vamos a volverlo a cargar y ahora sí que se debería ver, ¿vale? Entonces ahí está bajando, subiendo, bajando, subiendo, ¿vale? Y es porque le he aplicado ese lerp y le he aplicado un seno y un coseno. Esta es la gracia del lerp, de la interpolación lineal. Es cuando este valor que le indica en qué estado de los dos estados que hay, del inicial y del final está, ¿vale? Va en función de una función matemática que hace que eso tenga un crecimiento exponencial o vaya subiendo y bajando, ¿vale? Entonces ahí es donde está la gracia de esta interpolación lineal.